Los precios al consumidor aumentaron 0.38% en febrero de 2018, por debajo de lo esperado, con lo cual la tasa de inflación anual disminuyó a 5.34%, a menor desde marzo de 2017. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación mensual fue resultado del alza de los precios de la gasolina, huevo y pollo, compensadas parcialmente por bajas en otros productos agropecuarios, así como en el gas LP. Esta inflación se refiere al mes de febrero. México y 10 países más, hoy en Santiago de Chile, firmaron el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual tiene el propósito de reducir sus barreras comerciales. La firma de acuerdo se llevó a cabo en un hotel de la capital chilena y fue presidido por Michel Bachelet, quien dejará el poder en manos de Sebastián Piñera el próximo domingo. En la ceremonia, las naciones que integran el mecanismo manifestaron su convicción sobre el hecho en que una economía abierta es beneficiosa para todos y generará mayor crecimiento económico, empleo, reducción de la pobreza y bienestar. Cabe destacar que este acuerdo se hizo sin Estados Unidos. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está peleando contra el sentido en el que ha caminado la historia en los últimos 200 años. Entrevistado en el Senado de la República, el gobernador de Tabasco advirtió que la idea del mandatario estadounidense de imponer nuevos aranceles al acero y al aluminio provocará una guerra comercial, ya que todo el mundo reaccionará a una medida de este tipo. Recordó que los propios partidarios de Donald Trump han expresado sus reservas frente a esta propuesta, que provocó incluso la renuncia de su principal asesor económico.